Seguimos grabando entonces. El link de Dropbox. Sí, les vamos a mandar un correo electrónico con el link de Dropbox. Entiendo que, porque hay muchos que están volviendo a tomar la clase, le cambié la fecha nada más, en lugar de 2020, 2021, pero estimo que es el mismo link, o sea que lo van a poder usar. Bueno, ¿estás grabando? Sí, estamos. Estábamos con esto de que la materia para probarla sería esto de ir haciendo los trabajos prácticos que les vamos a ir mandando y entregándolos, digamos. De ahí va a salir una nota y después al final vamos a hacer un trabajo más abarcativo, que les va a demandar poner en juego los conocimientos que adquirieron y a partir de esa evaluación final sería la manera de aprobar la materia. No sé si, Marce, se te ocurra alguna... Quizás, sí. Los trabajos prácticos, porque esto, digamos, los trabajos prácticos son evaluados en parte. Es decir, que tienen ahí, la mayoría son, no son trabajos prácticos que no puedan hacer relativamente fácil, digamos, con un poquito de atención y de dedicación. O sea, no son trabajos como que uno diría que podemos poner una nota, porque si hacen mal ese trabajo hay que ponerlo en cero, directamente. ¿Se entiende? Son trabajos sencillos. Son sencillos. No para que obligarlos a ustedes para que lean y para que se pongan un poco con un tema en particular, nada más. Pero sí es condición para que ustedes promocionen la materia. Es decir, los que quieran promocionar la materia, aparte de sacar siete o más de siete en la evaluación final, tienen que mandar el 100% de los trabajos que les enviamos. Eso sí, es lo que nosotros hemos optado, nos parece la mejor forma. El examen no nos parece que sea muy complicado. No es una materia difícil de aprobar si uno, digamos, participa. Lo que sí, bueno, es compleja porque tiene una cantidad enorme de información que para muchos va a ser nueva, entonces, bueno, sí, eso sí. Pero no es una materia difícil de aprobar. Es cada vez sencilla lo que tiene, o lo que siempre nos dicen, es que hay una gran cantidad de nombres, conceptos nuevos, digamos, nombres raros de piedras, de minerales, de procesos que habitualmente no los barajamos, digamos, que es lo que tal vez sea la dificultad, que son muchas cosas que también por el tipo de educación que tenemos, y depende mucho en los colegios secundarios, a veces a toda la parte esta ciencia de la Tierra no le da mucha bola, otros sí, si tuvieron buenas profesoras de geografía les sonará más conocido. Pero más que nada es eso, poder escuchar, poder también preguntarnos, o sea, todas las dudas que tengan, lo que no entiendan, preguntarlo todas las veces que quieran, que se los vamos a repetir, o bueno, se los vamos a aclarar. Está bueno eso, que podamos participar, si bien, bueno, con el medio de consumo es un poco más complicado, pero está bueno que cuando algo no entiendan, no quede claro, nos paren, nos digan, pará, cómo es eso, y lo volvemos a explicar. Sí, ahí Carolina mandó el link, efectivamente funciona, ¿no? Así que ya pueden tomar, igual vamos a mandar el mail, pero para los que ya quieran entrar e ir viendo, también ahí ese es el link que funciona. ¿Alguna, no sé, alguna cosa más? ¿Se te ocurre, Marce? Acá hay unos cuantos, no, lo que estoy viendo es que hay un chat acá, en el chat, hay, a ver, alguna pregunta que haya quedado pendiente. Está mirando a ver si... No, creo que no quedó ninguna pendiente. En el campus, ah, bueno, el campus. Ah, campus. No me metí en el campus todavía. Yo voy a, el campus, lo que tiene, sí, tiene subido todo lo del primer cuatrimestre que fue cuando nos pusimos las repimas y empezó la pandemia. Entonces, ese primer cuatrimestre armamos el campus y tiene todo. No, sí, no reemplaza el Dropbox, pero lo complementa porque tiene ahí los videos. Si suben y si ven los videos de ahí, son los del primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, me parece que está como más completo porque el primer cuatrimestre tuvimos la idea de, como realmente estábamos todos en casa, el primer cuatrimestre, sobre todo las primeras clases, era nadie, nadie se iba a laburar. Entonces, los de la mañana y los de la noche podían participar de las dos. Entonces, armábamos la primera parte de la materia a la mañana y después complementábamos y terminábamos de cerrar la materia a la noche. Entonces, está más completo, tiene más información. Pero después nos pidieron que hiciéramos simplemente dos clases iguales de dos horas, con lo cual, obviamente, la información es un poco menor. Pero ahí tienen el canal de YouTube donde pueden ver los videos, ¿sí? Ese es el... Claro, fue distinto, pero... Sí. No sé, ¿alguna pregunta más? Algunos manden por chat y si no, si abriste el micrófono y pregunten vos al. Acá hay una pregunta que hace Wendy, que es si los dos turnos tienen que hacer los trabajos. Va a ser un solo trabajo para los dos turnos, igual. Va a ser un trabajo que mandamos por mail al 100% de los estudiantes, ¿sí? O sea que no es que a la mañana va a haber un trabajo y a la tarde otro. Les damos un tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, nada, a vuelta de correo mandan el trabajo y listo. Hagan comentarios ustedes, a ver si queremos escucharlos. ¿Alguna pregunta? ¿Les cuesta el tema este del Zoom? Ah, ¿de qué va la materia? Bueno, ahora después vamos a explicar un poco de qué va la materia. Les enseñamos a hacer asado. Sí, hacemos chistes. La vitivinicultura, por ejemplo, les contamos cómo son los paisajes, cómo hacer turismo. Acuérdense que este departamento es ambiente y turismo. Bueno, nosotros les contamos algo de turismo, los distintos lugares. ¿Empiezamos las clases? No, empezamos hoy, ¿no? ¿Largamos la clase 1? Sí, podemos en un ratito, digamos, después de las preguntas. Cuando no haya preguntas, más o menos, largamos con el contenido. Ah, pregunta María Eugenia. ¿Sólo se evalúa por trabajos prácticos y el examen final? Sí. Sí. Efectivamente. O sea, repito, los trabajos prácticos, si bien son evaluados, la idea es que lo presenten al trabajo práctico. Es muy difícil que un trabajo práctico esté mal hecho. ¿Se entiende? No veo que... Entiendo que la mayoría de los trabajos prácticos está bien. El que evaluamos realmente y le ponemos nota es a la evaluación final. Esa es la evaluación, digamos, domiciliaria, ¿no? El foro del campus, ahí preguntan, no lo vamos. No, no. El principal es el mail, porque hemos tenido problemas. No el 100% de los estudiantes puede o sabe utilizar el campus. Entonces... Entonces... A veces se cuelga, es difícil acceder. Sí, sí. Entonces, el mail es el... Después voy a ver qué onda con el campus, cómo está, y cómo lo han armado ahora. Y después, a medida que vayamos avanzando, digamos, las clases, les voy contando. El examen este final es lo que le decíamos, o sea, si promocionan la materia, o sea, si entregan los prácticos y en este trabajo final, más o menos, lo hacen bien, promocionan la materia. No hay final. Ahora, puede haber algún caso de que, o no entrega los prácticos, o el examen final es muy flojo. O sea, ahí habría que ver de tomar un examen final, o sea, dejar regular la materia, si más o menos participan, y estar, y tener un examen final en otro momento. Ahí ya sería más tipo examen final, con preguntas, con los contenidos de la materia. Sí, vamos a hablar más de la experiencia, ¿no? La experiencia dice que, cuando presentan todo y presentan el examen final, aprueban la materia, o sea, promocionan la materia. Por lo menos, con un 7 la promocionan, ¿sí? Es muy difícil que hagan todo y se queden sin promocionar la materia. Los que no promocionan la materia son, o los que no hacen el examen final, o se presentan a ese examen, o, digamos, el examen final, nosotros ahora lo tenemos así, en general, son dos exámenes parciales que hacemos. Cuando hacemos presencial, hacemos dos parciales que se promedian. Entonces, uno a medio término, y otro a final. Podríamos hacer algo así, ahora, nos facilitaría quizás un poco, para tener dos notas, lo podemos pensar, en lugar de que sea solo un trabajo final, pero es un parcial domiciliario que tiene una parte de conocimiento, pero otra parte de buscar y de hacer algo práctico. Porque si no, digamos, si le preguntamos cómo es la clasificación de las rocas, lo que hacen es mirar, escribir lo que ven, y chao, es muy sencillo. Le preguntamos de otra forma, ¿no? O sea, más bien, es una ir, buscar, evaluar ciertas y determinadas cosas, que sigue siendo sencillo, pero que, digamos, que lo que hacemos es obligarlos a que lean y que estudien la materia, no tanto es una cuestión de ponerles una piedra para ver si se tropiezan y logramos no promocionarlos, ¿entiendes? Es al contrario, es para que ustedes aprendan y entiendan ciertos conceptos que queremos que queden claros para esta materia y para, como estudiantes de ambiental, ¿sí? Eso es. Después dicen, todos los martes vamos a tener en este horario el encuentro, sí. O sea, el turno de la mañana es los martes, más o menos entre las 9 y las 11. En general, en 3 Zoom, de estos de 40 minutos, damos la clase, ¿sí? Es lo que más o menos nos lleva. Y los viernes, igual, desde las... ¿Seis de la tarde? Desde las seis a ocho. Sí, de seis a ocho, sí. Son dos horas, más o menos, 3 Zoom. A veces podemos terminar un poquito antes, a veces un poquito después, pero por ahí. Sí, nos va justo. La verdad que, digamos, pero no, las clases presenciales son de cuatro horas. Claro. Pero en esto se hace larguísimo, realmente. Optamos por tener dos horas y comprimir un poco la información que les damos. Sí, porque según dicen, o sea, van a ver, no sé, algunos ya tienen experiencia en Zoom, pero los que no tienen experiencia, demanda mucha atención, realmente, al cerebro, las clases por Zoom. Porque estamos aprendiendo un contenido y, por otro lado, estamos en un lugar donde no estamos y, bueno, como que todo eso demanda mucha energía, por eso uno queda, después de tres clases de Zoom, queda knockout. Mientras que si es presencial, uno está cuatro horas, se hace un intervalo en el medio y retranque, digamos, no es de gran costo. Bueno, así que, bueno, es la que nos toca por ahora. Después dice si tiene recuperatorio el examen. O sea, el examen, bueno, eso lo tenemos que ir bien, pero en realidad, como es un trabajo final, o sea, es un trabajo así de investigación que tienen que hacer, no es que tenga un recuperatorio en sí, sino que, bueno, si alguna cosa pibia, podemos verla, o sea, no... Nadie, digamos, que se ponga las pilas y se preocupe por darlo, lo va a aprobar, digamos, ¿no? Sí, para realmente no aprobar, hay que ponerle ganas. Bueno, eso, o desaparecer. En general, lo que nos pasó fue esto, toda la gente que se presentó a dar el examen, algunos mejor, algunos peor, algunos en una de esas tienen que completar un poco, o les damos para que a algún punto lo desarrollen más, una cosa así, pero nadie... Los que en general no aprobaron fueron gente que en el medio dejó de participar y, bueno, no... O no entregó directamente ese trabajo final. Ahí preguntaba... Tuve un mensaje directo que preguntaba si de la noche podían participar. Pueden participar, sí, pueden participar, pueden participar, no hay problema, van a tener la misma clase, a veces está bueno volver a escucharla o volver a participar, sino lo que hemos, lo que vamos a tratar de hacer justamente es que en la misma semana sean las mismas clases. Probablemente hoy vamos a empezar con algunos conceptos generales que, al estar grabados, bueno, les da la posibilidad que lo puedan escuchar los de la noche, que no pueden hoy porque están trabajando, por ejemplo. Pero, en principio, vamos a tener en la misma semana la misma clase. Entonces, el que no pueda a la noche lo puede hacer a la mañana o al revés, se perdieron la de la mañana, escuchan la de la noche, no hay ningún problema, no hay restricción en esto. Así que... No... Sí, lo que sí, como para tener en cuenta, el tema de no tener así la exigencia de tomar lista, que no le jueguen contra, o sea, no dejen todo, bueno, total, no sé, el último mes me veo todas las clases juntas, sino porque no funciona, digamos. O sea, en realidad, está bueno ir aprendiendo las cosas gradualmente, porque ya decimos, es mucha información y no pueden comprimirla de golpe. O sea, está bueno poder ir siguiendo las clases y ir incorporando los contenidos que vamos dando. Si no, todo junto es muy... es indigesto, te van a atragantar, digamos. Sí, sí. Va a ser muy difícil. Muy difícil. Por eso la presencialidad acá, por lo menos la presencialidad virtual, es muy importante. Es muy importante. Porque uno puede... No es lo mismo cuando te lo explican que cuando lo lees. Si bien, a veces, hay que ser sincero, está mejor explicado en el libro, porque está súper pensado, todo perfecto. Pero en la experiencia de cómo está el tema o de ciertas determinadas cuestiones, sí es importante, digamos, el escucharlo del profe. Sí, para eso estamos los profes. Si no, tendríamos libros y chao, nada más. No haríamos falta. Claro. Y después ir viendo también las cosas a las que los profes les van dando importancia, que es lo más central. Todos los temas son muy amplios y hay un montón de información. Entonces, a veces uno se puede perder en detalles, digamos, y no ir a lo importante. Ahí está preguntando Mariana dónde queda grabada la clase. Tengo que ver, seguramente la voy a subir a YouTube y también al campus, pero después les voy a mandar un link para que lo tengan. O sea, esta la vamos a ir. Probablemente las vaya subiendo y les ponga un nombre similar a las clases de primera clase, la Tierra, introducción a la materia, etc. Tengo que pensar un poquito para ver cuál es la mejor forma de identificarla después. Porque si no son tantos los videos que uno se pierde, es fácil perderse. Entonces hay que pensarlo un poquito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren hacerla? Den la voz y la cara. Eso está bueno también. O hacer algún comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de por qué está acá? ¿Qué está haciendo en esta universidad? ¿Alguna experiencia? ¿O por ejemplo también algunos que, como hay muchos repitentes, si tuvieron algún inconveniente que pueda ayudar a sus compañeros a por qué dejaron la materia o qué problema tuvieron así, no digo por lo personal, pero sí problemas tecnológicos o cosas por el estilo? ¿O qué quieran comentar? ¿Son cuántos son? ¿49? ¿48? Y ninguno se anima a hablar, pero che. En las clases presenciales es más fácil esto. Sí, porque uno le mira y le dice vos. Vos, dale, empecé a hablar. A ver. A ver, una máscara dura. Ahí está. Franco dice yo hablo. Venga, Franco. Hablé. Hola, hola, hola. ¿Se escuchó? Ahí está. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Poné camarita. Poné camarita si te vemos. No tengo la camarita. Para la próxima, les juro que ya la tengo. Está bien. La verdad, yo hablo, pero no sé muy bien qué decir. No sé, capaz, por qué elegí esto. Y tampoco tengo una respuesta bastante clara de por qué hoy estoy acá. Pero bueno, creo que con el paso del tiempo lo voy a ir descubriendo y espero que haber acertado. ¿No? Esperemos. Por lo menos que te sea útil. Sí, sí. Y con emocionado de estar acá y nada, de aprender y ya ir yendo a los contenidos. Bueno, muchas gracias. Una presentación y saludar a todos, a ustedes y a todos los que están acá. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Sí, un poco esa es la idea, ¿no? Una cosa que tiene esta materia, así como muchas otras, pero esta en particular, es que van a empezar a entender procesos o cosas que para ustedes es relativamente digamos cotidiana o no tanto en algunos casos, pero digamos cómo funciona un río, ¿no? O cómo es que voy a la montaña y aparece así esa montaña. ¿Cómo es que hay montañas? Cosas tan sencillas como esa verla o tantas veces que nos han hecho dibujar montañas y paisajes. Entonces, un poco lo que hace esta materia es explicar más o menos conceptualmente cómo es que eso se creó o cómo creemos que se creó. Entonces, bueno, muchos de los conceptos que le vamos a dar los van a sorprender y la idea es que justamente esos conceptos los ayuden a comprender un poco mejor el funcionamiento de la Tierra en este caso, ¿no? Sí, esto de introducción al medio físico, calculo que tendrán una idea de aunque sea pero no tiene nada que ver con física Newton y leyes de eso, en realidad tiene que ver con introducción al medio físico, es como una introducción a la geología, a la Tierra, vamos a ver básicamente eso, ¿no? Una cosa que tiene que ver con el funcionamiento del planeta Tierra, la parte más física, no tanto no vamos a ir a lo biológico, digamos, eso la van a ver en la biología, nosotros vamos al hardware, digamos, como es la... Sí, y un poco también una de las clases es sobre atmósfera porque creemos es importantísimo digamos el funcionamiento de la atmósfera que de alguna forma regula toda la parte digamos superficial y que es la que moldea de alguna forma el funcionamiento de esa atmósfera moldea la superficie de la Tierra, el viento, el agua, las nubes, las precipitaciones, etcétera, etcétera, todo ese tipo de fenómenos que ocurren en la atmósfera que van justamente generando cambios en la superficie de la Tierra. Yo diría, Marce, tenemos diez minutos más, quizás presentarnos un poquito para que ellos sepan quiénes somos, qué hacemos, aprovechar eso. Yo me presento primero, bueno, mi nombre ya lo tiene, Marcelo Carrero, soy geólogo, estudié en la Universidad de Córdoba, me gradué en el 85 y a partir de ahí trabajé en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Trabajé como becario del CONICET, tuve una beca del CONICET, me fui a España, hice un doctorado en España. Al principio, digamos, de mi carrera trabajé mucho en temas de costas y de geología marina, geología marina y geología costera, en eso fue mi tesis. la verdad que me sorprendió muchísimo porque me encantó la temática y aprendí mucho. Después volví a la Argentina y ya entré en la parte más, digamos, como funcionario público, entré en la Secretaría de Minería, trabajé como director del museo y en España mismo empecé con el tema ambiental desde el año 88, 89 ya ahí empezaba el tema ambiental a ser mucho más presencia, estudios de impacto, todo el impacto que producían, por ejemplo, hicimos un estudio de una mina de carbón y una que estaba en el norte de Galicia, después hicimos muchos estudios de rellenos sanitarios, trabajos sobre rellenos sanitarios, eso recién empezaba la cuestión. Entonces, mi carrera tiene mucho que ver con experiencia en temas ambientales, pero hice de todo, de todo, de todo, de hecho, también me dediqué a la minería durante un tiempo, estuvimos con una empresa, digamos, haciendo explotación de minerales, hasta trabajos relacionados con el GEF, con el Banco Mundial, proyectos ambientales en el Banco Mundial, es mucha la experiencia, eso permite que casi pueda responder cualquier pregunta relacionada con temas ambientales, hace poco firmé el estudio de impacto ambiental de la central nuclear de embalse, es decir, cosas bastante dispares que me permiten un poco, es una experiencia muy interesante, pero que me hace un generalista, no sé mucho, específicamente no soy un super especialista de un tema en particular, eso a veces es una contra, pero a la hora de dar clases, en este caso ustedes van a aprovechar una experiencia bastante amplia en muchos aspectos, así que, pero bueno, esta es un poco la presentación. De todo, de todo, bueno, yo, ya que estoy viendo las cosas, bueno, yo, ahí está el nombre, Marcelo Segarra, también soy geólogo como el otro Marcelo y me gradué en Buenos Aires, también ahí por el año 85, estuve muchos años de docente en la UBA, en la carrera de geología, también tuve con becas del CONICET, haciendo investigación, me especialicé, me especialicé en un poco una parte de la geología que tiene que ver con la geología estructural, con la deformación de la corteza, la formación de las montañas, trabajé mucho ahí en la cordillera de los Andes, en Mendoza, ahí bien, y actualmente trabajo también en la Secretaría de Minería en el CEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino, que es el organismo que hace los mapas geológicos de la Argentina, digamos, entre otras cosas que hace, hacemos mapas, digamos, de donde ponemos los distintos tipos de rocas, la geología de distintos sectores del país, así que digamos, yo estoy más, o sea, no estoy tan abocado a lo ambiental, sino más a lo geológico, o sea, soy más menos amplio que Marcelo, digamos, él conoce más así en general, yo sé más puntualmente de cosas de geología, sobre todo esta parte estructural, pero bueno, este, y de mapeo, ¿no? El tema del mapeo es súper importante, digamos, saber, saber la geología de un país, te permite también trabajar y planificar qué querés hacer, digamos, los mapas geológicos no solamente son para geólogos, sino que permiten a muchísimos profesionales saber lo que hay en el suelo, ¿no? Tanto en la cordillera como en la pampa, digamos, como en zonas de llanura. Sí, y también estamos también dentro de la Secretaría del Servicio Geológico Minero, hacemos, llevamos un relevamiento de lo que son las fallas activas, con todo esto que tiene que ver con los terremotos, vieron los sectores, digamos, donde se producen movimientos terrestres que producen terremotos que tienen que ver con la parte, digamos, ambiental de riesgo, los riesgos generados por, en este caso, terremotos. Así que de eso sé también bastante. Sí, es interesante, nosotros cuando escuchamos hubo un terremoto en tal o cual lugar, claro, no estamos en ese tal o cual lugar, entonces lo podemos ver desde afuera o escuchar, pero sí, siempre nos interesa, entonces, a la materia en sí le viene muy bien que explote algún volcán o que haya algún tsunami o que haya grandes terremotos porque va a que hablar muchísimo. no es que queremos que haya terremotos y todo eso, no lo manejamos nosotros, les aviso por las dudas, no. No tenemos nada que ver con que haya o no un terremoto, pero sí es muy interesante cuando pasa algo así porque, bueno, todo el mundo se interesa, quiere saber y estudia y escucha noticias y hay un montón de noticias de esas y de otras que pasan por la televisión o por la radio o cosas por el estilo o en los diarios que recogen información y a veces está bueno analizar esa noticia para ver cuánto de cierto, cuánto de exageración, cuánto de cada cosa hay, ¿no? Entonces, cuando aparecen noticias, hay muchas, 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 entonces pueden ustedes traer a la clase algún, algo que hayan escuchado que les interese y lo podemos ir comentando, ¿no? No, acá alguien quiere decir. Ahí Miriam dice la interna del conicero, ¿a qué te referís? No sé, ya estoy afuera, así que no, no tengo idea cómo están los manejos del poder. No, yo creo que me parece, me parece que la interna del conicero es cómo, cómo lograr las becas o cómo, cómo se manejan esas cosas, ¿no? Porque la... Quienes digan grita, quienes no... Claro, algo así, esa es la pregunta, igual nos queda menos de un minuto, entramos en otro, en otra, entremos de nuevo, ¿sí? Este... Ahí preguntó Santi qué serían rellenos, ahí en el próximo bloque lo contestamos. Los rellenos sanitarios, cuando se te tape el inodoro, ¿no? Estás así. Ah, y alguna experiencia en particular. Bueno, ahora cortamos y volvemos enseguida. Gracias.